¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cars Tengo una apertura de 37 máquinas que no está nada mal Bueno, antes de empezar el vídeo quiero comentaros algo Y es que he pensado hacer algo con las gemas que tengo acumuladas Os voy a dejar que lo veáis, voy a quitar mi GP todo aquí Bueno, como veis tengo 1133 gemas Entonces he pensado en abrir cuando lleguemos a los 5000 subs Nada más que máquinas legendarias chicos, con todas las gemas que tengo Me gustaría para empezar que dejaseis un buen like aquí en este vídeo Bueno, que se lo digáis a amigos, que compartáis el vídeo Bueno, que se suscriba toda la gente que pueda Si no lo estás, suscríbete Porque cuando lleguemos a 5000 voy a hacer apertura de máquinas legendarias Hay también otra cosita muy importante chicos Ya avisé hace unos días, pero se viene nueva actualización de Navidad Bueno, en la que la foto que pasé visteis un tren Aquí os dejo el vídeo completo Seguramente salga para el jueves como siempre hacen A veces en algunos países sale antes, en otros después De todas maneras chicos, no os preocupéis Porque tarde o temprano lo tendréis en vuestros móviles, celulares Como queréis llamarlos Bueno, vamos a empezar ya, que se nos hace un poco tarde Vamos a abrir la primera máquina Que tenemos 37 por abril Tengo muchas ganas de esta apertura Últimamente le estamos dando bien fuerte chicos La primera épica empezamos fuerte Y es el coche energía Lo tengo maximizado Más 5 gemas más Seguramente Para cuando lleguemos a los 5000 subs Ojo, otra épica Cuando lleguemos a los 5000 subs Seguramente tengan muchas más gemas Podríamos abrir más máquinas O no Depende también de vosotros Si os suscribéis Si no Estamos prácticamente a 100 personitas De llegar Queda nada y menos Vale, el estruendo Que ahora sí Que lo tenemos al máximo Nos han dado 40 experiencias Vamos a subir muy pronto de nivel Una común A ver si fuera el swim Ya sabéis que lo necesitamos O no Es el coche juguete Maximizado Nos dan una gemita chicos Vamos a hacer repasito Como siempre Nos faltan gigantones El swim Por aquí el coche fúnebre Y un carro de guerra chicos Que es Que es Que es Que es Que es Común Vamos a ver Que común es Bueno El carro de guerra Que nos salió el otro día Después de mucho tiempo Más 10 De experiencia Y ya queda menos Para subir de nivel Al nivel 88 82 Perdón Cuidado Cuidado Que esta puede ser El carro de guerra A ver si fuese Por favor Por favor Por favor Bueno Bueno es el Banshee Coche de prestigio Que te dan Que te dan Al nivel 79 Del juego Lo conseguimos Hace poquito chicos Tenéis el vídeo En el canal Para si queréis ver Como va a estar el coche Que hago una breve reflexión Sobre el Dejo que veáis un poquito Como va A mi lo que es la estética y tal Me encanta Como habéis visto A ver Común Maximizada La gemita Dame siguiente bola A ver si saliese Legendarias Esta vez No pasa como en el Anterior vídeo Que pedí legendarias Y cada vez que las pedía Me las daba Ay Glass of Cards Vale Plátano Maximizado también Venga Cualquier cochecico Que nos salga Enseguida Sin maximizar Subimos de nivel A ver si fuese Esta épica Y subimos De nivel Chicos Venga Dámela El dragón Madre mía El dragón Estoy deseando ya Funcionar Un coche No me acuerdo Cual era Porque había que dar 5 dragones No me paran De salir dragones Chicos Yo creo que es El coche Que más me sale Buah 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 Madre mía No sale apenas No sale apenas Apenas sale Y 10 máquinas Y todavía No ha salido Gran cosica Chicos Ay señor Dame algo Venga Vaya Vaya druño De apertura Vaya druño Bueno Pero el otro día Empezamos muy bien Y acabamos Un poquito mal Un poquito mal A ver Si esta apertura Fuese al revés Vale Fugoneta de correos Más 10 Y ahora si que si la próxima Sea común Sea el coche que sea Subimos de nivel 25 máquinas 25 máquinas Morada Cruzo los dedos Chicos Quiero que sea el carro de guerra El carro de guerra Casi Casi Cacahuete Masilizado Nada más Que me dan ya gemas Nada más Que me dan ya gemas Ultra épica Chaval Están saliendo épicas A montones Estruendo Más 5 1160 gemas Para la hucha Mira que tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir una legendaria Va tocando Va tocando Que salga una legendaria Bus escolar Maximizado Maximizado también Lo único que me voy a llevar De esta apertura Yo creo que va a ser Subida de nivel Al nivel 82 Y por apagar el móvil Volverlo a encender A ver si se Resetea un poco Vaya Truño Vaya mierdolo De apertura Otra común Ahí si saliese ya La legendaria Está siendo esto Más raro El insecto Maximizado Dios de mi vida Chicos No hagáis esto en casa Cuando os pase Algo de esto Apagar el Apagar el móvil No Cerráis aplicación Dentro de 5 minutos 1 hora O cuando vosotros queráis Volvís a abrir máquinas Porque No sale nada Venga me quedan 20 máquinas He abierto 17 Me han salido con suerte 2 o 3 Que no tiene maximizadas Bueno ahora nos dan El coche payaso Más 20 Subida de nivel Ahí está Nivel 82 A ver que nos dan Vale Se mejora el cañón Se mejora el cañón de congelación Nivel 7 5 gemas Un segundo más De tiempo De congelación Que parece que no Pero es mucho tiempo Chicos Es mucho tiempo Un segundo más Es lo que hace Que lleguemos o no A destruir Ese coche congelado Venga va Común 4 por 4 Machinizado también Madre mía Madre mía Chicos Madre mía No sale nada Morada Por favor Esta apertura para mí Sería muy buena Con solo que me saliese El carro de guerra El carro Dame el carro Madre mía Madre mía No es hay carro de guerra En la vida En la vida Común A ver si no se dice El swing El gigantón Algunos de estos Que necesitemos También hay coches Que no tenemos Chicos Hay coches por ahí De la última nueva actualización Que podrían salir Pero que no salen No quieren salir No sé por qué no Bien Ya era hora ¿No? Ya era hora Maldita apertura Chaval A ver qué es Bueno Vale Bien Motodrive Que no tenemos maximizada Así que perfecto Nos podría salir Incluso otra Si queremos Más 80 De experiencia Chicos No caerás a breve Va a sacar otra legendaria ¿Eh? Crash of Cards A ver ¿Qué es esta común? ¡Oh! Nos atraece el safari ¡Qué pesado! A ver si no salís Alguna legendaria más Lo tenemos maximizada Y luego a luego Nos da Opciones Hasta subirte El nivel 83 Vale Otra común Que es Otro caravana Del señor Mr. White Más una gema Ya la tenemos maximizada Como la mayoría De cosas Chicos Esta es Amoradita Venga Venga dámela Dámela ya Por favor Ay no La publicidad Chicos La publicidad De no Duple Venga 12 máquinas 12 máquinas Común 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 Mundo de nieve Ya va a pasarlo rápido Polinesios Polinesios Épica 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 Que nos puede tocar De épica A dieta Quizás Que no tengamos El coche de energía Últimamente No lo teníamos Y ahora de repente Sale mucho De verdad Que no salen Cosicas A ver No 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 Chicos No sale nada Pero nada El taxi Yo me lo paré Y 8 máquinas A ver en 8 máquinas Lo que da lugar A que nos salga Una legendaria Chicos 37 máquinas Abro luego 20 Y es que me salen 3 Por lo menos Estas cosas No las entiendo Que va Que va Le ha dado Por sacar máquinas En máquinas Coches Que no tenemos Y es que Está de un pesado El juego Hoy Dios de mi vida Bueno Volumen Y voy abriendo Máquinas Me van dando Gemas Parece que El objetivo Son las gemas Común Que común Es Ya me espero Poco Si me seguís Al menos El swim O el gigantón Que lo necesito Yo ni eso Míralos Si he subido Una pasada De gemas En esta apertura Me han dado Un montón De gemas Y ahora Me van a dar 5 más Chicos Ya verás Bueno Bueno Tengo que dejar Más veces Vale Más 40 No está Nada mal Mira que Al menos Dejemos Todo a punto Para subir Al próximo nivel En el próximo Vídeo Chicos A ver Si está Común Carvaje Carvaje Por lo menos Que sale la cabaza Creo que no la tenemos Maximizada Bueno 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 Aquí viene Aquí viene No No viene No viene No viene No viene ¿Por qué tío? ¿Por qué tengo Tan mala suerte? Común Carro de guerra Puede ser El nuevo Quad Para los que Lleguéis Aquí un tiempo Me gustó Mucho Estuve Durante Muchas aperturas Esperándome Salís El Quad Y no me salía Chicos Una apertura Y otra Y otra Quería fusionar El 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 Minitanque Y necesitaba Un Quad Desde mucho tiempo Y nada No me salía No me salía No me salía O al día que salió Explotó Explotó el mundo No me sale Torro Ver Venga Gracias Crash of Cards Bueno chicos Y hasta aquí Esta apertura Tan productiva Espero que os haya gustado Tanto Como a mí Dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Vídeo De Crash of Cards